muy buenas amigos de youtube jmt presenta una antena plana para la televisión vamos a hacer una antena con doble dipolo para trabajar en diferentes frecuencias es una antena muy fácil de hacer y sólo vas a necesitar un split para tv de 5 a 1000 megahertz de dos salidas también vas a necesitar un pedazo de cable de bobina como el que observa puede ese cable traerlo del conductor central de un cable ecuacial este cable tiene un diámetro de 2 milímetros entonces vamos a hacer esta antena rápidamente ahí vamos fíjate lo primero que yo hice fue una pequeña plantilla para hacer esta antena más rápida y que no se torne el vídeo muy largo vamos a necesitar una regla como siempre y esta antena se la voy a fabricar a un compañero que me pidió que le hiciera una antena se mudó a un apartamento y me dice que necesita tener una pequeña antena para ver la tv entonces vamos a hacerla con gusto fíjate doblamos a 5 centímetros de holgura luego vamos a iniciar ya y acá vamos a medir 3.8 centímetros casi 4 centímetros 3.8 y vamos a doblar al azar en este momento ok si observa he formado una l de 5 centímetros y 3.8 centímetros entonces vamos a iniciar fíjate la distancia entre cada punto es 25 2.5 centímetros y forma un triángulo equilátero de 2.5 centímetros también y realizo lo siguiente coloco esto en la regla en esta posición observa fíjate eso es para hacer un triángulo también podría hacerlo con la regla solamente pero de seguro voy a tardar más tiempo entonces voy a hacerlo de esta forma fíjate que fácil aquí ya tengo el primer triángulo y me está formando esta figura 5 centímetros vamos a hacerlo de aquí que es igual vamos a doblar hacia abajo entonces retorno y aquí lo tengo vuelvo y retrocedo y hago este paso y vuelvo y hago lo mismo yo ya tengo dos figuras formadas voy a hacer lo mismo tengo que formar tres figuras iguales vuelvo acá merezó un poco fíjate llegamos ahí doblo un poco para que quede señalizado ok amigo entonces fíjate vamos a realizar como ve en la primera etapa esta figura que consta de tres triángulos 1 2 y 3 y un lado de 2.5 centímetros y dos lados de 5 centímetros cada uno respectivamente cuando llegue a este punto que es el número 3 debe de hacer lo mismo que hicimos inicialmente esta medida que está aquí la vamos a pasar aquí entonces aquí vamos a marcar 2.5 centímetros mira observa y vamos a doblar hacia abajo 90 grados al final nosotros vamos a terminar haciendo unos pequeños ajustes luego de tener esa medida vamos a marcar ahora nuevamente fíjate 77 punto 8 correcto aquí y así vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar un poco y vamos a hacer ese mismo ejercicio que hicimos ahí ok entonces seguimos con el siguiente paso aquí podemos generar un pequeño ángulo parecido a este o selva o selva entonces vamos a buscar ahora para darle la forma a la antena el centro de 5 2.5 entonces vamos a buscar el centro que serían 2.5 y en 2.5 doblamos a 90 grados 90 grados como te dije con la misma regla mira lo usa la regla de patrón para que te quede a 90 aunque al final también puedo hacerle sus ajustes ok ahí marqué 90 lo mismo debo de hacer en el otro punto aquí en este punto aquí debo de marcar igual la mitad 2.5 es el centro me coloco ahí y mido y vuelvo y giro 90 grados ok fíjate cómo viene esta antena quedando ok amigos selva se ve aparentemente un poco complicado pero esto es sencillo de toda forma esa plantilla yo la voy a subir a como siempre a la página web jm actualidades puntocom para que tú la busque y la des y para que tú la busque y la obtenga entonces fíjate que hago como ese se ha lanzado hacia allá debo de girar lo correcto vamos a darle un giro lo tomas y lo vas a girar así y le vas a dar esa forma qué sencillo viste entonces vamos a continuar y lo que hicimos de este lado del lado izquierdo vamos a hacerlo así vamos a la mitad y vamos a doblar a 90 grados observa 2.5 habíamos quedado que era la mitad miramos no te preocupes que más tarde nosotros vamos afinando y vamos dándole y vamos enderezando los elementos para que queden iguales ok debo de hacer lo mismo aquí buscar el centro puede jugar un poco con los ángulos recuerda aquí aparentemente es el centro ok te quedó perfecto fíjate cómo ha quedado la antena y fíjate cómo se están cruzando ya esos puntos que era lo que yo quería ver entonces solamente es de buscar los ángulos rectos en cada vértice para que la antena vaya cerrando y vayan coincidiendo fíjate debe de quedar similar a esa ya tenemos formado un solo dipolo pero en realidad son dos A y B entonces el próximo paso que tenemos es fijar este dipolo que hemos construido al splinter por eso dejé ese excedente que vamos a doblar a la medida buscamos el centro por donde cruza el centro y vemos que la medida es aquí ahí realizó un doblez hacia abajo fíjate y de igual forma voy a realizar otro doblez para que coincida con el agujero correcto y aquí lo tenemos entonces vamos a llevar ese punto aquí de nuestro splinter entonces debemos de cortarlo un poco y darle un poco de lija si quiero para que se mantenga aquí centrado le puedo aplicar un poco de silicón que hay amigos selva me interese un poco le di como ve en cada extremo un poco de lija aquí trate de cortar lo que quedaran a la misma distancia este es estaño de soldar lo voy a dejar así y voy a entrecruzar en estos puntos se me ocurrió ahora para mantenerlo aquí sujeto y poder aplicarle un poco de silicón caliente no se pueden soldar estos puntos porque no pueden quedar aterrizados esta se parece a esta unión que estoy haciendo a la antena periódica fíjate como cruce entonces eso es lo que estoy tratando de que se queden unidos ahí para entonces hacer el trabajo y aplicarle el silicón y así no se va a mover como va a estar fuera de la casa probablemente así el viento no me des forma esta antena vamos a hacer otra práctica con ella ya después de estar construida y la vamos a ubicar en un plato parabólico este dípodo para ver si ofrece mejor ganancia y el rango amplía y su alcance entonces eso era lo que yo quería que se quedara en esa forma ahora cuando yo aplique con esta pistola el silicón que estaba calentando va a tener más medio para sujetar ahora vamos a ponerle del lado contrario ok y ya solamente esperar que seque y ya para hacer la prueba de esta antena ok amigo entonces esto ya está seco próximo paso introducir acá el dipolo en el splitter de esta forma y ahí está haciendo contacto ya solamente es subir y probar la antena como pueden ver una antena muy hermosa y de seguro que va a funcionar eso te lo aseguro yo entonces conectamos acá la antena y la llevamos al TV vamos a hacer la prueba de esta antena ahí nos vemos bien amigo fíjate que hermosa antena hemos hecho una antena doble como ves multifrecuencia para nuestra TV estaré el dibujo CAP realizado con el programa de AutoCAD lo pasaré a un PDF para que pueda buscarlo en la página JM actualidades así que te invito a que fabrique esta antena como ves vamos a instalarla y hacer la prueba ya en el TV bien amigo fíjate como he instalado la antena en forma horizontal de esa forma tú también debes de montarla para que tenga un mejor rango de apertura la voy a subir un poco y bajo allá abajo para probar la televisión ok amigos fíjate este es el cable que utilizo para hacer las pruebas de las antenas ahí hay otro de otra antena que había fabricado conecto rápidamente aquí y vamos a hacer la prueba rápida de esta TV voy a buscar el control aquí tengo mi control enciendo y vamos a ver que tenemos nosotros ok ahí ya tenemos el primer canal excelente segundo tercero cuarto quinto sexto bueno amigos gracias por ver el vídeo te invito a que te suscriba a este canal y si te ha gustado esta antena que la comparta así que puedes construirla date una vuelta por la página web jm para que descargue el contenido ok amigos fue un corte de energía que hubo entonces seguimos rápido por si se llevaba la luz de nuevo ahí están los canales ya bueno amigos nada espero que esta antena tú la puedas fabricar y nos vemos en los comentarios hasta una nueva entrega se despide de ti tu amigo jm actualidades bye